Eric Blogger y la chica equivocada es la cuarta novela de esta serie de un friki y solitario empedernido. En esta ocasión Eric acompaña a su abuela a una reunión con sus antiguos compañeros de universidad y se enamora de Chloe en un chateau donde les encierran. Este libro da una vuelta de tuerca a la trama policiaca mezclándola con literatura paranormal atrapándote desde el primer capítulo en una espiral de tensión. Gracias por ver el video.